Como Olfa Ríos Pérez, de 55 años, natural de Aguachica y de ocupación conductor de tractocamión, fue identificado el hombre que murió ayer en accidente de tránsito mientras se movilizaba en su motocicleta por las calles de Aguachica, al sur del Cesar. El accidente se presentó a eso de las 8 de la mañana en la carrera 39 con calle Cuarta, donde una camioneta colisionó con la motocicleta que manejaba Ríos Pérez, conocido por sus allegados como Tripa Seca o El Negro. Al quedar malherido, el antes mencionado fue auxiliado y trasladado al hospital regional José David Padilla Villafañe de Aguachica, donde lo estabilizaron para ser posteriormente remitido a la ciudad de Baydupar, pero cuando llegaba al hospital de la Jago de Ibirico, pereció. Las autoridades de policía de tránsito arribaron al lugar del hecho y procedieron entonces a realizar la inspección técnica al cadáver, llevándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Aguachica para la Necroxia. Va el man, mensajerías y domicilios. Domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Va el man.